Hola, mi nombre es María Fernanda Grijalva López. Mi seña es Fernanda. Soy sorda y tengo 24 años. Te invito a conocerme un poquito más. Yo me levanto, me preparo mi desayuno tranquila, tranquilamente, a gusto. Me pongo a veces a aprender diferentes temas que me interesan, ver tutoriales en YouTube. Me doy el tiempo para contestar los comentarios de mi canal. Bueno, en este momento yo estoy encargándome también de preparar la comida del día a día de mi casa. Más tarde hago actividad física, entre algunas otras cosas. Hace un año, en agosto, algunas personas sordas se acercaban a mí por las ideas diferentes que yo tenía, cómo me maquillaba, cómo hacía ciertas cosas específicas y me empezaban a preguntar, me empezaban a pedir consejos. O también algunas personas, después de yo comenzar con estos videos poco a poco, empezaron a preguntarme de qué manera podían comunicarse con personas sordas en sus trabajos o a lugares a donde ellos iban. Fue por esto que nació este canal. De repente, personas me piden recetas específicas que haga, me piden que les ayude con alguna comida, con alguna, sí, alguna fórmula secreta de alguna receta. Y también yo pongo de mi cosecha qué cosas me gustan a mí, ¿no? Qué cosas yo puedo enseñar más. Los colores, mi tipo de vestimenta. Hay mucha gente que me dice, es que no sé cómo hacer esto. A mí se me hace tan fácil, pero bueno, intento poder explicárselos así. Cómo maquillarme, les intento decir que ellas pueden aprender, que ellas pueden solas. Y de ahí, bueno, de ahí van surgiendo más o menos las ideas de cada video. Sí, la verdad es que estoy muy feliz, muy sorprendida. Me emociona mucho cuando las personas se me acercan o empiezan a comentar sobre mis videos. Me da mucho gusto. Hay algunas personas sordas que se me acercan y me preguntan, tú eres la de los videos, tú haces los videos de YouTube. Y me dicen algunas personas también oyentes que están aprendiendo, gracias por enseñarme, gracias por, porque gracias a ti puedo comunicarme con personas sordas. Yo veo como las personas oyentes se interesan en esta lengua para comunicarse de una manera más clara con las personas sordas y quitando las barreras de discriminación y falta de inclusión que hay en la sociedad. La verdad me gusta ser parte de esta mejor comunidad donde hay una equidad entre todos. Si poco a poco vas aprendiendo, obviamente no es un aprendizaje de la noche a la mañana, es igual cuando practicas algún deporte, fútbol, practicas algún otro idioma, diariamente tienes que ir practicando a tu ritmo lento. En la lengua de señas hay algo que se llama clasificadores, que son como señas generales donde nos podemos aprender a comunicar. Hay un tiempo al que nos podamos ir adaptando para aprender esta lengua de señas, pero la verdad es que con práctica y con alguna inversión de tiempo se logra aprender muy bien esta lengua. Sí, de repente recibo mensajes de diferentes lugares, de Chihuahua, de Ciudad de México y me dicen gracias porque ahora con tus videos podemos enseñar a nuestros alumnos a acercarse a esta lengua y aprender un poco gracias a estas enseñanzas. Ellos pueden aprender desde chiquitos y van a ir aprendiendo poco a poco, mientras se van desarrollando y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que esté llegando incluso a otros países, que sea algo que esté impactando a América Latina también. Y eso es muy bueno porque desde niños ellos aprenden que hay una sociedad a la que pueden apoyar, que es las comunidades sordos. Yo la verdad sí veo que a Hermosillo nos falta mucho como sociedad todavía. Creo que todavía hay muchas barreras, escuelas donde hay muchas limitaciones, las universidades para poder estudiar diferentes carreras. La verdad sí me gustaría y animo mucho a la sociedad a tratar de quitar todas estas barreras, a conectarnos más con la sociedad, con la comunidad sordos, a aprender a acercarnos a nosotros, directamente aprender a acercarnos más y poder así tener una mayor inclusión. Sí, creo que si desde chiquitos aprenden esta lengua, se facilita más su aprendizaje. que tanto oyentes como personas sordas, ya que hay algunas personas sordas que no conocen esta lengua, sería mucho más fácil nuestra comunicación, se quitarían estas barreras por las que tanto hemos luchado en esta sociedad, no habría tanta falta de comunicación. Sería muy fácil que cuando las personas sordas entraran a una universidad tuvieran un apoyo también para interpretarles las carreras diferentes. La verdad, me gusta mucho saber que he podido lograr todo esto a pesar de las barreras que se me han puesto. Yo me he arremangado la camisa, me he parado de frente ante todos esos obstáculos y los he sabido sacar adelante. Cada cosa, cada obstáculo que se me pone, he aprendido a sobrepasarlo y me siento muy orgullosa de eso y yo animo a la comunidad sorda a que no se queden estancados, que sigan levantándose todos los días. Los animo a que alcancen sus sueños. Soy muy agradecida por este impacto que ha tenido mi canal de YouTube. Yo la verdad nunca creí que pudiera llegar a esto. Era algo, sí, con lo que soñaba, pero ahora que lo veo me siento muy, muy feliz, me siento muy orgullosa de poder conectar con personas de diferentes lugares, de diferentes países. Entonces, tengo algunos planes también para seguir conectando con más personas y yo veo éxito en todo esto y en todos mis proyectos. Yo los invito a un lugar maravilloso en mi canal de YouTube, Máfer López. Así pueden buscarme. Suscríbanse, agréguenme a mi canal para comunicarse conmigo y para tener más comunión. Mi Instagram está como un lugar maravilloso al igual que mi Facebook. También pueden encontrarme ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video